ojito con el champion de este fin de semana casi un poquito peculiar vale hace un poquito raro vamos a ver enseguida qué rango no hemos hecho y además tengo que contaros cositas va a salir baja de extremo izquierdo en el puesto de vinicius jugador de la del mes de la liga española 5 de 15 de filigrano 95 de ritmo 83 de tiro está petando ahora mismo cornet lateral el izquierdo la verdad que es una auténtica locura y ese creo que va a ser seguro para hacernos de cara a este fin de semana porque mi plantilla como estáis viendo es está ahora mismo y tenemos que cambiar ya como sea de embele a seguir y puede también que fred aunque ofrece y lo pongo aquí intercambio ofrece aquí y hacemos en la izquierda hasta yo creo que puede quedar muy guapo también lo que pasa que ya jugadores como mendy deberíamos meterle un poquito más de química no sé tengo que ver aquí un poquito más de qué hacemos porque de ya lo también se me queda con 7 de química ya no me empieza a gustar ya sabéis que tenemos revisión de plantilla a suscriptores mañana junto a la recompensa de división élite y la verdad que este fin de semana el rango de futchampión ha sido merecido pero el futchampión en sí ha sido un poquito extraño vamos a flipar hay por cierto el tema de por ejemplo los jugadores que no habéis recibido vale que no habéis recibido el sobre de las cartitas rosas nuevas en el que está foden teo en papel si os dais cuenta muchos no lo tenemos y otra gente si lo tiene que pasar que realmente se han equivocado y a la hora de darte ese sobre la gente que lo abrió el juego se dio cuenta de que lo estaban dando mal y en papel en vez de salirte extremo izquierda te salía de delantero y además aquí en tienda mucha muchísima gente cuando le da a abrir los sobres están bloqueados vale o sea hasta que no arreglen esto no vamos a tener lo otro y la gente que le haya salido por ejemplo un mbappé de delantero se va a quedar supuestamente con la carta de delantero y le van a regalar la carta de extremo izquierda o sea y a la gente que haya conseguido realmente no es una carta muy buena porque tiene le quitan la esquina le quitan ritmo le quitan pierna mala pero bueno un mbappé ahí por la cara sabe pues nadie sólo esperaba y espero que hayáis tenido suerte y por lo menos si no te toca en papel que te toque foden o teo así que vamos a ver el resumen de futchampión porque está el fin de semana ha sido muy muy rarito el futchampión y la jugabilidad pues bueno chicos como estáis viendo este fin de semana el futchampión los rivales simplemente tenían que correr el resto el gameplay ha sido muy extraño y me marcaban este tipo de goles muy a menudo tío era muy cabreante muy 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 lleno de ira homicida porque mira que gol tío un portero icono para que te marquen este gol y prácticamente su portero paraba todo un gol es muy extraño no sé como un handicap excesivo no sé la verdad este fin de semana el gameplay ha sido muy extraño casi todos los goles he tenido que marcarlo prácticamente de doble jugada como está haciendo parejo en el portero haciendo cosas un poquito así extraña y los rivales lo tenían como muy fácil y he visto que a todo el mundo le pasaba igual no sé este fin de semana hemos tenido que hacer práctico hemos tenido que sacar todos los tipos de recursos incluso inventar alguna jugadita nueva que os daré consejito y además también ha descubierto una forma para que vaya el juego un poquito mejor el tema de la conexión ya os dije un vídeo con el emparejamiento y he descubierto dos cositas nuevas también que os va a ayudar un montón que vaya a tener entre mañana y pasado mañana los vídeos vale aquí vacunamos de nuevo tenemos que jugar muy muy práctico y el rival pelaba cable vale barrol 90 una plantilla bastante buena pero ya habéis visto el primer gol que era un castigo increíble este rival tenía una plantilla muy parecida a la mía más enfocada y de ya lo por cierto buenísimo aquí tenemos benzema como estoy viendo siempre a trompicones con jugada siempre así un poquito extraña hacemos fantasía con messi jugamos con benzema y la cruzamos al palo largo del portero pensaba que me lo iba a mover y me lo iba a parar pero como estáis viendo aquí se lleva el rebote no puedo quitarle el balón a vinicius se la lleva de segunda se queda solo y aquí mira qué bus del portero rival tío ese gol es una cagada como un castillo aquí de nuevo mira qué cosa más extraña me hace el defensa y deja su benzema solo que no lo puedo coger y encima intento tirarme aquí con de ya lo también imposible normalmente ahí se evita el gol pero cuando el juego quiere que pierda no no se evita vale aquí nos ponemos de nuevo 24 ya el rival estaba un poquito cansado le hacemos ya fantasía pura aquí es una jugada en el que ya el rival no puede hacer nada porque es que si llega a tirarme la para y empezamos a ver muchos iconos y muchos jugadores con suerte con unos rojos que alucina atención hay algo que me salva este rival la verdad que era muy muy bueno mira que fallo era imposible en la tapa al portero si no me lo hubiese tapado también en el defensa y tenemos que hacer de nuevo este tipo de jugada que no me gusta nada pero bueno al final que marca goles y todos los goles son buenos messi una figura muy importante recomiendo ficharlo 400 mil moneditas hacemos fantasía aquí con dembélé de nuevo me la vuelve para parar y de nuevo tenemos que marcar haciendo una pareja en el portero porque es que no había forma de marcar goles tío el rango se acercaba ya los rivales cadaveras más buenos y atención aquí a este gol atención a este gol atención a lo que me hace el defensa en primera instancia este y atención a lo que pasa aquí con kim pembe atención con lo que pasa aquí con kim pembe hoy que la paro hoy no quito el pie prefiero que me marco un gol vale que este mes no cobra madre mía cosas rarísimas este fin de semana además muy irritante es muy muy irritante tío rivales que eran a lo mejor normalito o más malos que yo que el juego los mete en el partido y es un sufrir y constante aquí hacemos fantasía con messi marca mucho la diferencia tener un mes y un neymar un mbappé en el equipo nos vamos contra oré con la táctica nueva la tenis en el canal vale tenéis las dos tácticas que yo utilizo actualmente fantasía pura con benzema y nos volvemos a poner 14 pero el rival todavía se siente que está dentro del partido no me han regalado ningún partido incluso rivales que le metido a 67 goles no se han salido del partido vale un poco rando lo de este fin de semana y él simplemente llega resto tira y marca típico de fifa aquí hacemos la típica pasa atrás aseguramos con messi que marca con la derecha un poco feo nos ponemos 25 y el rival todavía sabe que como el juego diga de que no puede empatar me va a empatar fantasía pura con show messi hacemos un recurso brutal que me encanta de tacón pero igualmente la para y tenemos que estar pendiente para coger el rechace y enchufar se la de nuevo aquí tenemos a chon un revulsivo muy bueno atención a esta jugada atención a esta jugada lo que comentó del hándicap vale estoy viendo no no hay que comentar nada de esta jugada me parece yo creo que no hay que comentar nada no no hay que comentar absolutamente nada no encontramos a gente con mucha suerte con mania rojo pelea en el icono básico la verdad que la gente tiene una suerte que más la quisiera yo porque a mí nada más que me sale mierda pero lo vacunamos con seguir que no tendremos a pelear pero tenemos a seguir que es muy muy bueno aquí hacemos una jugadita con messi pisamos atrás con dembélé dembélé hacemos aquí una locura y el rival se desespera porque tiene a pelear antes se lo estoy frenando todo con dejalo y me vuelvo a tocar otro con un icono utilizable gerard y arriba mbappé y además atrás tiene una defensa muy buena la más meta del juego ahora mismo de pocas monedas bueno pocas monedas me refiero típica que no está maldín y eso y son todos jugadores muy buenos ya todas las plantillas a partir del décimo partido de futchampión todos tenían una plantilla de 234 millones aquí me hace un penaltito no había forma de marcarle con la rival era simplemente así la primera vamos a tirarle un poquito a la derecha donnarumma la verdad que impresiona un poquito me pone muy nervioso cuando hacen esto de moverse a los lados yo lo hago siempre no fallamos y lo metemos con benzema de primera aquí hacemos un pase de la muerte el juego lo falla y tenemos que estar pendiente con seguir detrás para coger la pelota girando un poquito a la izquierda y marcarle vale aquí con benzema le tiramos un cañito a marquinhos vuelve a pararme el portero y la verdad que es que no tiene sentido ninguno lo que me han parado y lo fácil que llegaban y me marcaban goles tío muy muy fácil mira que fallo de mendy de nuevo esto era normal en cada partido era lo que decía de que era un poco peculiar pero bueno defendemos de nuevo y atención atención la atención de nuevo es que era muy difícil es que era muy difícil porque rival sin hacer nada era todo el rato lo mismo tío y nosotros para hacer un gol ya estáis viendo lo que tenemos que conseguir un locurón que flipa ahí de nuevo la vuelva para el portero es que no me digas a mí no me gusta ni qué tipo de lógica en qué cabeza cabe esto finalmente ganábamos el partido igualmente nos encontramos con un rival muy bueno este rival aparte de muy bueno pues los goles que le vamos a marcar la verdad que son goles bastante bonitos aquí vamos a hacer una cosita un poquito de calidad y el rival no puede para los ese pase imparable vale ese pase es imparable total aquí estamos con larsson la verdad que es utilizable pero benzema por ejemplo es mucho más bueno me cuesta mucho trabajo meterlo en el partido porque no tiene tampoco mucho ritmo no tiene skill y le vamos a remontar el partido con ese gol en la prórroga de benzema y os voy a dejar el último partido en el cual conseguimos rango 2 en un partido muy loco un partido muy muy loco como estáis viendo el gol gol bastante fácil mira solamente lo que tiene que hacer mi defensa se quedan siempre como aislado el rival la verdad que empieza haciendo bastantes goles muy fáciles nosotros no metemos aquí por la derecha convence más le hacemos el lío al defensa ahí viene virgil a taparnos y le cruzamos la pelota justo me movió el portero un poquito a la izquierda digo bueno me di cuenta y como tenemos el tiempo de reacción tarde cambiamos a la izquierda y eso lo cruzamos al palo largo él llega muy fácil simplemente tiene que tirar simplemente cada tiro era gol era una cosa muy rara porque no me podía acercar a los delanteros suyos sus delanteros eran como que tenían un imán que me repelían a los míos vale un imán negativo que me repelía los míos atento mira que control de primera mi defensa nunca se encimaba aunque yo lo cogiera nunca siempre pasaba algo que no me podía meter dentro de del rango de acción de esos delanteros aquí le hacemos este pequeño giro de última hora lo justo para que el portero se mueva y se la cruzamos aquí porque me movió el portero de nuevo aquí tenemos un gol de fantasía como estáis viendo me mueve al portero de nuevo y hay que estar atento porque normalmente ese tiro tú lo tiras al otro lado y te lo para pero hay que estar muy muy atento lo que me da la sensación de este futchampión mira qué golazo de rabona lo que me da la sensación este futchampión es que yo tenía que hacer unos esfuerzos gigantes para tener que marcarle un gol y ellos como que los marcaban muy fácil tío simplemente corriendo recto a portería y los chicos este juego vaya ha sido un locura en total empecé perdiendo 14 empecé perdiendo 14 y dentro de lo que cabe al final pudimos remontar el partido y nos hicimos rango 2 rango 2 que de 14 a 54 la verdad que está bastante nice y además este rival este rival además como estáis viendo creo que no aparece porque lo quitan un partido un poco rango aunque le gane por un gol me lo encontré dos veces me lo encontré dos veces dentro de futchampión me lo encontré a mediados del futchampión el partido 911 creo que era y el último así que bueno por fin conseguimos la recompensa buena tenemos una recompensa bastante nice vamos a abrir los rojitos a ver qué toca y vamos a guardar el resto de sobres para el nuevo evento que merece mucho más la pena vale hay cositas bastante normalita en el equipo de la semana este defensa central es muy bueno lo probé en un draft y es muy muy bueno sorprendentemente bueno y muy baratito de precio aquí vamos a tener un poquito más de suerte con el tema de media sobre todo vale con el tema de media me salía un medio 86 medio 85 aquí tú hubiésemos tenido posibilidad de que tocara algo top de cara a que hubiera cosas buenas en el equipo de la semana lamentablemente no lo había y aquí volvemos a tener suerte con jovi y bernardo silva que ya tenemos el de la champions pero este también de media nos viene muy bien y además es muy bueno probé este if en el podrás y si tenéis monedita y os queréis un centrocampista es muy muy bueno